Bueno, mis hermanos, para mí es un placer presentarles a ustedes este ministerio en el habla portugués. Mi nombre es Roy Irmoñoz, soy director del Ministerio Cripto Libera Internacional, radicado de aquí de Seattle, Washington, los Estados Unidos. Y expandiéndonos a todos los países, le llegó la hora al país de habla portugués, los cuales son varios, no sabía, son varios. Así que ustedes van a ser entrenados en guerra espiritual. Nuestra hermana, le damos gracias a Jesucristo, que nuestra hermana, Dios levantó a esta hermana para traducirles a ustedes la Escuela de Guerra Espiritual de Cristo Libera Internacional. Así que, mis hermanos, para mí es un honor, es un honor presentarles a ustedes este ministerio. Es un regalo de parte de Jesucristo, ya que nuestro Señor Jesucristo quiere, Él pronto va a venir, porque quiere preparar a su iglesia en guerra espiritual, para que sea, para que vaya con señales y prodigios, vaya a conquistar más personas, para que lo conozcan a Él. Y eso es preparación para su venida. Ahora, ustedes en este curso van a aprender, mis hermanos, herramientas tremendas que están en la palabra de Dios y que hay que usarlas, usarlas. Así que, hermanos, ustedes van a ser de gran medición. Al usted recibir esta información, aplicar a su vida y luego usted también aplicársela a otras personas. Usted va a aprender aquí lo que es hacer liberación. Ustedes van a ser liberados, ustedes también van a enseñar también a hacer liberación a otros. Porque ese es el objetivo. Multiplicación, fructificar y multiplicados. Y también la gran comisión. Cristo Jesucristo enseñó a sus discípulos y estos se multiplicaron, de lo cual usted y yo somos producto hoy en día. Así que, mis hermanos, usen y aprovechen todo este beneficio de este curso. Denle duro, mis hermanos. Y denle duro y rápido, porque la necesidad es grande. Muy bien. Gracias, mi hermana, por haber aceptado esta invitación y explicarnos a nosotros acerca de lo que Dios está haciendo a través de usted con respecto al curso y también a qué países está llegando este curso en el habla portugués. Mi hermana. Gracias. Gloria a Dios, que cuando yo comencé a estudiar, voy a resumir, voy a resumir. Comencei a estudiar en el ministerio. Ya tenía en el corazón automáticamente de hacer la traducción, pero tardé un poco. La verdad, sí que tardé un poco, porque no sé, porque a lo mejor tenía que haber terminado antes. Y termine así, terminei de estudiar. Y luego ya empecé a hacer la traducción, porque el Señor colocó en mi corazón, puso en mi corazón hacer la traducción. Porque lo que he conocido yo aquí fue algo nuevo, ¿no? Fue algo nuevo, totalmente diferente de lo que había visto antes. Entonces, como yo aprendí y tengo el habla portuguesa, yo sentí el deseo de que eso llegase a mis paisanos también. A mis paisanos, a mi familia también. Amén. Muy bien, hermana. Mi hermana, ¿usted podría, déjame el favor, mi hermana, diríjase, los que están allá, y gracias por su sintonía, mis hermanos, hablan español. Necesitamos llegarle ahora a esas personas que hablan portugués. ¿Podría usted, mi hermana, dirigirse a ellos, o sea, hablarle lo que está hablando aquí a usted? Yo me quedo un poco en silencio, porque ellos no van a escuchar a mí. Ellos no van a entender a mí. Entonces, que ellos, que usted pueda hablarle, sí, en el idioma eso. A ver, dígale, hermana. Lo que dijo aquí, usted ahora, diga ese idioma, hermana, a ver. Ok. Oye, mi nombre es Janir da Silva Ceba. Yo conocí el ministro de Cristo Liberta y empecé a estudiar en ese ministro. Y sentí el desejo de poder pasar para ustedes lo que aprendí también. Ahora, en nuestro idioma, porque estaba en castellano. Yo sentí en el corazón de hacer la traducción de los vídeos para que ustedes se conocen sobre libertación y conocen también ese ministro que Jesús Cristo colocó para la iglesia de él. Para romper las ataduras, romper las cadenas y para que alcancemos esa libertación que toda la iglesia del Señor Jesús Cristo necesita hoy en día. Eso fue algo que nacen en el corazón de Jesús Cristo para toda la iglesia del Señor. Y todos ustedes, yo convido ustedes, que ustedes entran en la Escuela de Libertación de Cristo Liberta. Conheçan el curso, pasen el curso, porque ustedes solo van ganar con esto. Entonces, ustedes van a tener libertación en la vida de ustedes. Libertación, ustedes van a conocer la libertación que Jesús Cristo dice en la palabra de Él. Que conocereis la verdad y la verdad los libertará. Para eso es el ministro, para eso es el ministro. Jesús fundó este ministro para toda la iglesia. Yo invito a ustedes, hermanos, entran, estuden. Que conocen este curso, porque ustedes van a salir adelante en el ministro de ustedes, en la familia de ustedes, en la vida de ustedes. Usted van a aprender muchas cosas igual que yo aprendí. Muchas personas aprenderán y están siendo libertas. En nombre de Jesús. Amén. Este curso consta de cuatro niveles. De los cuales está ahora disponible en el habla portugués. La mitad del curso básico. Que es bastante. Así que, mis hermanos, úsenlo. Aprendan todo lo que se habla aquí. Todo lo del curso. De los niveles. Hermana, ¿puedes explicarles a ellos los niveles básicos? Los nombres, por favor. Lo que van a aprender ellos. Sí. Sí. Hermanos, en este curso de libertação, ustedes van a aprender, porque nosotros tenemos varios niveles. Nivel básico, nivel avanzado, nivel intermédio, nivel especializado. Sobre todo en el nivel básico, hermanos, ustedes van a aprender, por ejemplo, ¿Cuáles son los síntomas demoníacos? ¿Cuáles son los síntomas demoníacos? ¿Cuáles son las formas como los demoníos entran? ¿Cuáles son los demoníacos? ¿Cuáles son los demoníacos? ¿Cuáles son los demoníacos? ¿Cuáles son los demoníacos? ¿Cómo ser libertados y como mantener la libertação? Vamos aprender como destruir los reinos demoníacos Y como vencer las maldiciones geracionales Las maldiciones habladas Vamos también saber destruir las brujarias Vamos saber también destruir todos los pactos que nos traemos de nuestros antepasados Todo eso vamos aprender en los cursos básicos Ahí vamos ir adiantando más y luego vamos creciendo A partir del momento que nos vamos aprendiendo el nivel básico Vamos ir creciendo, nuestra fe va aumentando Nuestro nivel también de liberación va aumentando En nombre de Jesús Estos cursos son completamente gratis No tienen nada que pagar Solo esforzarse a estudiar, a aprender El tiempo de estos cursos El tiempo que usted va a dedicar al curso depende de usted Y también el horario depende de usted Porque son cursos que ya están elaborados Para que usted en el tiempo de usted Lo estudie Muy bien, algo más que decirle a ello mi hermana Sí, 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 pastor Yo quiero hablar Yo quiero hablar para ustedes Vocês que van estudar Tienen que pedir al Señor que Que ustedes no se desanimen Porque el enemigo no quiere que ustedes estuden Pero ustedes tienen que esfuerzar y estudar El curso es totalmente gratuito Pero debemos nos colocar a nuestra disposición Porque es gratis Pero es totalmente beneficioso Es muy valioso Si tuvieramos que pagar por este curso Este curso tenía que ser muy caro Pero como es del Señor Jesús Cristo Para su iglesia es totalmente gratuito Y debemos valorizar este curso Debemos valorizar mucho Porque es cuestión de vida o muerte Vocês decidem Vocês elegem A vida O a muerte Vocês decidem Liberdade O estar Em atadura Estar amarrados Mas vocês são inteligentes Vocês vão Eligir A vida E a liberdade Em Jesus Cristo Em Jesus Cristo Amén Amén Bueno Todo está hecho Ya están sus manos Entren a estudiar Aquí debajo De este Video Va a ver La información Incluso también En este video Vamos a colocar Los teléfonos Los whatsapp Y también telegram Porque hoy en día también hay telegram De nuestra hermana Y del ministerio Para que usted Nos contacte Ok Así que Dios me lo bendiga A todos ustedes Vamos con todo Y en el nombre Poroso de Jesucristo Vamos libertando A los cautivos Aleluya Gracias mi hermana Ya saben Entren a estudiar Aleluya Hehehe 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 Hehehe